Yo lo veo un poco realmente, pero en la capa está la lucha de aquí, en la capa está desanteando la lucha de aquí. Veremos cómo se ve en el peor. Va a estar ofreciendo a la lucha entre el luchador que también se está recuperando de una lesión, no es concurso. El simpático. ¿Cómo va la lucha? ¿Cómo va la lucha? Yo no estoy viendo bien, no es que la dominación de todos los consejos están incendios. ¿Ve a él? ¿A 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 él? 4.1033 Y la vemos ahí, la seguida hija quedándose. Cuando llegue de dentro. ¡M***l! Ahí está siendo la entrada, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, impresionante, impresionante. El característico saludo, Itales en el Río. ¡Atención que se sube la tercera! ¡Atención que se sube la tercera! ¡Oh! Esquivó astutamente en IMA 17, la verdad. Ahí, una vez más no esquiva. ¡Atención que va con las patadas y se la dio! ¡Se la dio! ¡No! Lo amante es uno de esos... Algo día voy a contarles la historia... ...no es un índice nacional... ...no es un índice nacional, no es el que... ...podríamos anunciar el trinit y en el paso de las recordaciones... ...le recordamos al público y los siglos...